El Senado de la República aprobó la miscelánea fiscal 2022, eliminar el IVA productos para la menstruación, como toallas femeninas, tampones y copas menstruales. Menstruación digna es un movimiento y un colectivo que promueve la gratuidad de los productos, debido a que se considera discriminatorio que se le imponga el 16% de IVA. El senador del PRD se burló por la gran propuesta, para quitarle el IVA a los productos para la menstruación. Fossil dijo que la propuesta no sirve porque las mujeres solo se ahorrarán 16.55 pesos al mes. Por el tema tuvo una discusión desde la tribuna con la senadora morenista Malou Michard. La propuesta va más allá del ahorro económico, sino que permite el acceso igualitario a este tipo de productos, especialmente a mujeres de escasos recursos, que a veces no tienen ni sanitarios en buenas condiciones o agua potable. Mi nombre es Gabriela Quinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias.